El proceso electoral de 2019 pasará a la historia por su disfuncional ley electoral, gracias a las reformas parciales, defectuosas y dedicadas a beneficiar a una candidata, y por el comportamiento permisivo y hasta irresponsable del Tribunal Supremo Electoral. Candidatos o candidatas con gravísimas acusaciones fueron inscritos para participar en la elección, con la complicidad de este tribunal que queda endeudado con la democracia. Analistas serios se preguntan, ¿cómo es posible que Sandra Torres siga inscrita como candidata a pesar de las graves imputaciones criminales en su contra, mientras que, por ejemplo, Mauricio Radford no fue inscrito por una acusación penal que tiene un castigo menor? El criterio de idoneidad y honradez que se debe exigir a los candidatos ha sido una burla más para un pueblo harto de la política y decepcionado de sus políticos. El Registro de Ciudadanos rechazó candidaturas que el Tribunal Supremo Electoral después aprobó sin mayor explicación, dejando un aura preocupante de oscuridad y complicidad, y un gran número de candidatos cuestionables o incluso delincuentes. Abundan los ejemplos como el del candidato a diputado de la UNE en la segunda casilla por Chiquimula, Juan Ignacio Quijada Heredia y su presunta relación con el cartel de Hipala. El mundo lo sabe, agencias internacionales lo investigan y solo él se cree que pasa desapercibido con sus supuestas oscuras intenciones. Otro personaje también vinculado al cartel de Hipala es Esdwin Javier Javier, alias el Tres Quiebres, quien buscará la reelección como alcalde de Hipala con un comité cívico. También destaca el caso de Selvin Jerónimo Tobar, relacionado con el cartel de los huistas, que fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y falsedad ideológica, y aún así fue inscrito como candidato a alcalde por Santa Ana Huista por el Partido Todos. O Erick Zúñiga, quien fue inscrito como candidato a alcalde de Ayutla, San Marcos, por un comité cívico, y ahora es requerido por la DEA por acusaciones de trasiego de drogas. Zúñiga busca su cuarto mandato y en 2011 llegó al poder con la alianza UNE-GANA. Así cayó el candidato de la UCN, Mario Estrada, por su relación con el cartel de Sinaloa. Así cayeron Valdetti, Valdizón, López Bonilla y tantos otros que guardan prisión, y otros que caerán y serán extraditados. El gobierno de Estados Unidos está cerrando filas y sofisticando su lucha contra el crimen transnacional. Washington sabe que el crimen organizado y la captura criminal del Estado en países con gobiernos débiles e incompetentes como el de Guatemala provocan migración y facilitan el tráfico de drogas. Por el momento, la única oportunidad que queda al ciudadano para defender nuestra democracia es votar el día de la elección. Votar por candidato sin tacha y sin deudas pendientes con la justicia. Los voluntarios del Tribunal Electoral, los ciudadanos y los observadores internacionales son los garantes de que al menos, ese día, se respeta la voluntad popular. ¡Vamos a votar!